ya sé que ya sé que he desaparecido un buen tiempo he estado un mes básicamente sin sacar ningún vídeo pero tiene un motivo he estado con los exámenes del diablo hola chicos bienvenidos una vez más al canal del boni vuestro canal y bueno hoy os vengo a contar un poquito mi experiencia con los exámenes y porque está un poco desaparecido aunque ya os he dicho el motivo pero sí está como un mes sin sacar ningún vídeo sin grabar sin tener espacio porque se acercaba cada vez más la primera convocatoria del primer cuatrimestre y sabes con los típicos nervios de cuando tú acabas de venir no sabes cómo funciona el sistema cómo son los exámenes cómo los hacen estás un poquito perdido con miedo y te quieres preparar bien pues eso lo que me pasó en diciembre de diciembre a enero que no tuve el espacio ni la fuerza de coger y ponerme a grabar ningún vídeo porque tenía ese miedo de y me tenía que preparar bien y aparte de eso he estado subiendo y bajando de valencia a madrid creo que ha ido a valencia o sea creo que ha ido a madrid dos veces esas vacaciones de enero y es como que incluso fui a madrid cuatro días antes de los exámenes y volví el día anterior o sea estaba muy loco pero bueno en este vídeo os quiero contar un poquito cómo ha sido mi experiencia en el primer cuatrimestre y cómo espero que sea el segundo cuatrimestre hay los exámenes por supuesto cómo han ido han ido bien la verdad así que vamos a comenzar primero por las clases cómo han sido mis clases en este primer cuatrimestre cómo evaluaría mis clases yo creo que mis clases en la europea las evaluaría con un siete y medio aproximadamente porque hay profesores que están muy cualificados que te hacen vivir una buena experiencia en la universidad y luego hay otros que siempre hay que tienen un poquito el nivel un poquito más bajo y hacen que te dé pereza ir a la universidad literalmente no hay nadie que os va a mentir la verdad yo he tenido seis materias ese semestre ese cuatrimestre que han sido fundamentos de la empresa fundamentos de marketing tecnología de gestión pensamiento económico matemáticas y eficacia personal vaya asignatura le tengo un poco de manía de eficacia personal pero no es nada personal con la profesora es por la asignatura y bueno esas seis asignaturas han sido muy compaginadas porque habían unas que necesitabas más nivel y otras que estaban un poquito tirando para abajo pero se equilibraban no y podías tener un buen control de las asignaturas de los temarios de los repasos tranquilamente y mi asignatura favorita de este cuatrimestre ha sido marketing porque ya sé que el profesor ha sido muy cualificado para su trabajo ha sabido transmitirnos bien todos los conceptos de todo lo que ha hablado creo que nos hemos quedado con el 80 por ciento para no decir no 20 o 100 pero nos hemos quedado con la mayoría de cosas que nos ha enseñado y eso es para darle un fuerte aplauso siguiente tema los exámenes yo cuando viene tenía miedo de la universidad la universidad va a estar potente los exámenes van a estar potentes y pero yo venía ahí todo todo fuerte diciendo yo voy a aprobar todos los exámenes del primer cuatrimestre del segundo voy a pasar el primer año limpio y si no voy a pasar limpio yo me esperaba los exámenes muy como que muy complicados y tal pero si te has preparado bien lo vas a ver un poquito fáciles o sea se está atendiendo a las clases a los profesores hasta el tiempo para estudiar y así pero esa es otra los exámenes de enero son muy tramposos o sea como de una trampa a la hora de estudiar porque los dos bancos dan vacaciones por ahí el 22 de diciembre y no sé quién o casi nadie se pone a estudiar en diciembre el 22 dan vacaciones te vas a tu casa no vas a estudiar el 23 a lo mejor estudias a lo mejor pero aún sigues con esa de que hayas de vacaciones no quiero ver mis cuadernos etcétera etcétera el 24 nadie va a estudiar el 25 peor el 26 tampoco el 27 ya estás un poquito más relajado a lo mejor leas alguitos de seis materia quizás leas una gastra estoy vacaciones de estudiar nada el 28 también 29 pero el 30 31 1 y 2 no vas a estudiar nada que nadie os mienta y es como que en realidad tienes tiempo pero como que no lo tienes porque se juntan entre las fiestas y tal y no te da tiempo a no ser que digas yo en navidad voy a estar ahí con marketing o con eficacia personal estudiando y te pases las fiestas por las narices pero difícil difícil es cuando tu compañía te ha llamado pero vamos a indiana vamos a acuarela vamos a no sé dónde vamos a pasear un paseíto por ahí no vas a estudiar literal vas a empezar a estudiar en enero o sea sólo tienes 16 días bueno 16 no porque ni el 1 ni el 2 vas a estudiar tienes desde el día 3 hasta el 16 que es cuando mis exámenes comenzaban desde el día 16 hasta el 27 ayer estoy grabando el día 28 hasta el 27 y fue como que tienes 13 días para estudiar normalmente y ahí tienes que compaginar te lo pones que no te ponen la mayoría de los exámenes seguidos los dejan un día dos días por ejemplo en mi caso hemos tenido un horario creo que espectacular porque el primer examen fue el día 11 no el día 16 me perdí mi examen fue el día 11 mejor dicho y mira es peor o sea tienes desde el día 3 hasta el día 11 para estudiar nada sólo tenías esa semana para estudiar y lo bueno es que tenías espacio entre los exámenes entonces mi primer examen fue el 11 que fue el de matemáticas y la primera semana me dediqué a estudiar tanto matemáticas como los dos exámenes que venían después que era tecnología de gestión y fundamentos de la empresa esos caían el 16 entonces tenía del 11 al 16 para estudiar bien tecnología de gestión y fundamentos de la empresa lo cual me venía súper bien porque tenía un espacio casi eran cinco días sabes te caían a favor y luego después de eso me tocaba pensamiento económico eficacia y al final marketing pero lo bueno era que entre examen a examen habían por lo menos dos días de relax donde tú podías coger y mirarlo y era todo muy muy fácil mi opinión sobre el primer cuatrimestre es básicamente que es como que un entrenamiento para todo lo que se viene es como que una toma de contacto tanto con el sistema con los exámenes este primer cuatrimestre fue simplemente para ver cuál era tu capacidad para estar en la universidad y así veías qué errores cometías y aprender de ellos no sé si varios de vosotros o algunos de vosotros que vaya a ver este vídeo haya pasado o esté en la universidad y esté terminando el primer cuatrimestre ya ha hecho los exámenes si se os ha quedado una dos tres cuatro en las que sean materias para la extraordinaria no sentáis inútiles no simplemente que este ha sido un periodo nuevo en nuestra vida habéis tenido que sufrir un cambio y os tenéis que adaptar a él y no es sencillo todos los cambios tienen sus tienen su tiempo así que este hace el momento hace el tiempo para aprender de nuestros errores para aplicarlos en el segundo cuatrimestre para no volver a tropezarnos organizarnos mejor yo por ejemplo de una organización pésima para los exámenes y algunos exámenes que no me han ido como yo esperaba que me fuese y he tenido quizás una nota baja pero es eso para el segundo cuatrimestre ya será una mejor organización previa empezar a estudiar desde mucho antes de diciembre porque en diciembre no se estudia y sólo vas a tener dos semanas para estudiar en enero así que mejor empezar desde antes con los temarios de las asignaturas y tener una mejor organización nos hemos relajado con el tema de los exámenes y tal voy a volver a retomar mejor el youtube el tiktok el instagram y todo en general porque antes yo no tenía un horario fijo para subir vídeos pero ahora sí vamos a subir más vídeos constantemente y os vais a divertir con las series del canal espero que si mañana tengo que llegar a grabar una serie ya la primera serie que haga bueno es que nunca os había enseñado valencia entonces desde que están valencianos he enseñado mi ciudad mi city si soy de malabocita pero esta es mi ciudad también ya soy valenciano hasta que a parlo catalán no sé si lo he dicho bien usted se lo he dicho catalán me ven los valencianos y me linchan y hablo valenciano ya y todo no me veáis así pero dejaros de eso pues entonces si mañana tengo que salir a la ciudad a grabaros un vídeo más o menos por lo menos del centro para que vayáis conociendo un poquito más de valencia enseñaros un poco valencia a la arquitectura las zonas típicas de valencia lo que se tiene que ver o se puede ver en valencia mañana vamos a empezar y os voy a hacer un vídeo de pros y contras de vivir en esta ciudad y otra cosa vamos a introducir también una sección de reacciones a cosas random en el canal para que tengamos más esa cercanía tú a tú para que me veáis en mi estado natural reaccionando a cosas va a ser súper divertido espero que os guste y no os preocupéis ahora que estamos ya vamos a pasar ahora que vamos a empezar ya el segundo cuatrimestre seguirán los vídeos de cuánto saben los universitarios y etcétera etcétera no os preocupéis que ahora vamos a estar más por aquí así que denle like suscríbanse comenten lo que quieren si tienen algún tipo de duda pregunta cuestión algún mensajito de motivación para aquellos que han tenido alguna extra alguna materia para extraordinaria que va su arrastre ahí por el hombro déjenlos por los comentarios compartan el vídeo y espero que este nuevo año este nuevo año nos traiga grandes metas y podamos lograr todo lo que nos propongamos así que nos vemos en el próximo vídeo que es en esta semana entrante y espero que lo disfruten y antes de irme seguirme en instagram que ahí también subo cositas jurao seguirme el boni el boni 2 no 1 2